Las obras para el futuro terminal portuario multipropósito de Changkai, al norte de Lima, entran a su tercer año de ejecución. Para este 2022, Coscos Chipping Ports, compañía estatal china que controla el 60% del proyecto, prevé cumplir con su cronograma en relación a la excavación del viaducto subterráneo, túnel, las vías de acceso a través de puentes elevados, los muelles, entre otros. La empresa enfatizó que al cierre del año se tendrá un muy buen avance del viaducto subterráneo cuya excavación comenzó en noviembre del 2021, tendrá una longitud de 1.8 kilómetros y servirá para conectar el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria. También se espera trabajar a un buen ritmo la construcción de las vías de acceso al puerto a través de puentes elevados. En todo lo que significa servicios locales, también está en marcha los trabajos para hacer el paso a desnivel elevado y el subterráneo, este último es una obra que tenemos en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dijo la empresa al diario Gestión P. Coscos Chipping evitó precisar el porcentaje de avance total, aunque enfatizó que para este 2022 ninguna obra estará culminada al 100% sino en proceso de entrega. No obstante, Edgar Patiño, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, dijo que el proyecto portuario debe estar cerca del 28% de avance. En el futuro puerto de Chancay también se ha dado inicio a la construcción del rompeola sur, también se avanza en el trabajo de dragado y remoción de material que están en las zonas de mar aledañas. Se está avanzando con la reubicación de las tuberías de la bahía y ha comenzado los trabajos para la formación del primer muelle que, de acuerdo a Coscos Chipping, estará listo en el 2023. Estamos trabajando de forma intensa en el movimiento de tierra para la conformación de las plataformas de los muelles 2, 3 y 4. Dos muelles serán multipropósito y dos para contenedores. Cabe indicar que todas las obras mencionadas son parte de la primera etapa del proyecto, valorizada en casi 1.300 millones de dólares, cuya parte del monto se destinó también para la compra de las propiedades, se desarrolla en un área de 141 hectáreas. Pese a que la crisis de la cadena logística internacional retrasó algunos procesos de importación de maquinarias, el operador ha reafirmado que las obras deben culminar para el segundo semestre del 2024. Meses antes, en tanto, comenzarán las pruebas de equipamiento, como de las grúas. Por su parte, Patiño enfatizó que en el caso del puerto de Chiang Kai no tiene ningún trámite pendiente con el estado, por lo que si hay una buena capacidad de los contratistas, las obras podrían incluso terminar antes de lo previsto, como está pasando con DP Wall que también está dragando para construir su plataforma y terminar su proyecto para julio del 2023, añadió. Su funcionamiento está previsto para 2024, y se espera que movilice alrededor de 1.5 millones de contenedores, TEU, por año lo que propiciará un crecimiento en el comercio exterior nacional, contribuyendo a la dinamización de la provincia de Guaral y de la economía nacional. También está previsto que genere alrededor de 9.000 nuevos empleos durante su primera etapa de construcción, 1.500 directos y 7.500 indirectos. El principal objetivo del puerto de Chiang Kai es convertirlo en un hack regional a efectos de redistribuir la carga a otros países cercanos como Chile, Ecuador y Colombia. Además, manejará otros tipos de carga para el área de influencia, descongestionando de esta forma las vías de acceso al Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. Otro beneficio del futuro polo portuario de Chiang Kai será acortar el tiempo de viaje de la carga desde Asia a Sudamérica desde los actuales 45 días a 22 días, lo cual representará una notoria reducción de costos de flete para los importadores. Asimismo, se destaca que otra ventaja importante del puerto de Chiang Kai referida a su ubicación era lo cerca que estaba al corredor interoceánico central, el cual servía para establecer conexión entre Brasil y Perú. Si bien se tiene acceso a la carretera Panamericana Norte, y también se tiene relativa cercanía al aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero el puerto de Chiang Kai también tiene la desventaja, como muchos otros puertos del Perú, de no contar con interconexión vial ferroviaria. No obstante, esta situación es una desventaja generalizada en la mayor parte del territorio peruano. Gracias por ver el video.